Flash Informativo, Canal 2. En consecuencia de ello, aún permanecen detenidos 6 ciudadanos de esta ciudad. Se trabajó con un hecho de lesiones leves y violencia familiar el día sábado. Se trabajó el día de ayer con un hecho de robo inquilino, más precisamente en el establecimiento rural La Florida, sobre la ruta. En consecuencia, personas de mal vivir se llegaron, violentaron la casilla y sustrajeron distintos elementos, sobre todo productos regionales. Doctor, acaba usted de mantener una reunión con representantes de la Villa del Valle de Tulum. Ellos han planteado una situación. ¿Cuál es la respuesta que le dan a ustedes como Ministerio Público Fiscal? Bueno, se ha presentado, como usted lo ha visto, espontáneamente alrededor de 40 personas residentes de Tulum. Son personas de todo tipo de edades que aparentemente, por lo que yo me manifiesto, no los mueven ninguna finalidad política. Preocupadas por la situación que para ellos es irregular de Tulum. Son personas de Tulumba distintas cuestiones particulares y en generales vinculadas a la administración del actual intendente, el señor Palomeque. Y vinieron a interiorizarse por denuncias que ya habían efectuado desde el año 2009 en adelante. Bueno, se les informó el estado de esas causas conforme lo que resulta del sistema informático que tenemos nosotros. Y ellos quieren ampliar esas denuncias, esas inquietudes y han quedado de envolver. Yo les he manifestado que en ese caso ellos deben reunir la prueba, ponerse de acuerdo, ver los vecinos, qué es lo que piensan ellos que se ha presentado como irregular o como delitos. Y que, bueno, que hagan una denuncia nueva de acuerdo a lo que ellos conversen. Flash informativo, Canal 2.